Bueno, eso fue un inconveniente que pasó por el tema de la lluvia. En sí, conmigo el municipio no se comunicó en ningún momento. Como ustedes habrán visto, yo bailé en las comparsas. Yo había dicho que iba a bailar, porque por un tema de que yo soy la presidenta del centro de mi escuela, así que organicé a toda mi escuela y, bueno, había quedado a cargo la vicepresidenta. Por ese lado también me siento mal, porque, o sea, la vicepresidenta le decía que no se iba a suspender y ellos decían, no, le hacemos solo caso a la presidenta. Y bueno, como que a mí no me gustó eso, porque, o sea, ella también tiene alguna responsabilidad en la comisión y que tendrían que haberle hecho caso a ellos. El municipio decidió cargar las cosas, el sonido, todo, y se fueron. Sin ningún momento consultarme a mí, aunque haya estado mala señal y todo lo que quieran, ellos podrían haberse acercado a mi casa o haberse comunicado por teléfono y, bueno, aclarar bien las cosas. Levantaron las cosas y se fueron. Yo cuando llegué, ya eran las nueve de la noche cuando paró la lluvia, estaba el sonido ahí guardado en la oficina de turismo y le decía que, por favor, me coloque aunque sea un parlante para que el locutor anuncie las comparsas. Y me dijo que no, que yo no soy nadie para ordenarle a él, que él hace caso solo a los de salud. Bueno, entonces, en eso de comunicarme con las encargadas de salud, como que no le pusieron gana tampoco en eso, el encargado del sonido de ponerme un parlante. Hubo un montón de intercambios de palabras con mi papá, con gente que se acercaba, esta de testigo también el señor Leaño, de que no se pudo y no se pudo. Y dijimos, bueno, ya está. Habían comparsas que tenían que salir con sonido, que tenían la música en el pendrive. Y, bueno, me tuve que ir a hablar a las tres bandas, únicas bandas que había, para que puedan hacer pasar con todas las comparsas. Y, bueno, se logró que todas las comparsas pasen con bandas. Y, como decimos, a pesar de todos los problemas que hubo, igual la pasamos bien. Todos los chicos disfrutaron. Agradezco al público, porque el público estuvo presente. Tuvimos un muy buen acompañamiento de ellos, que gracias a ellos se realizó esto. Y, bueno, también felicitarle a los chicos que participaron y que hicieron posible que el carnaval de la juventud salga adelante. ¡Gracias!